Bueno, Fabio, felicidades, 9-2. Ha sido un gusto empezar la temporada, ¿no? Sí, sí, es perfecto, es perfecto porque hemos jugado un buen partido, también con un buen equipo, que sabíamos que tenía un poco de problema, como nosotros, y nada, para empezar muy bien, muy bien, para la confianza, para seguir, para el próximo partido, y tenemos el próximo partido de Gran Canaria, entonces, bien, todo bien. Bueno, un partido de más hoy, donde no solamente el resultado ha sido abultado, sino que en muchas fases del partido, la tiñosa ha sido superior, no sé si también te quedas contento con ese trabajo que han hecho tus jugadores. Sí, sí, soy contento porque siempre estamos hablando de un cambio de mentalidad, y nos gusta presionar, tener siempre el balón nosotros, y hemos siempre hablado de defender, atacando, entonces lo ha hecho bien, y también toda la gente que ha jugado, con esta mentalidad me gusta, estoy muy, muy, muy contento. Los nuevos que se han adaptado también, incluso, de hecho, Imar, por ejemplo, o Zamora, que llegaron también en esta temporada, haciendo, haciendo su bolito, bueno, sí, hasta, se nota también la mano, la llegada de esos jugadores, ¿no? Sí, 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 seguro, es lo que necesitábamos, cuando hemos hablado con el director deportivo, necesitábamos este, este jugador, también con experiencia, con, con calidad, porque nosotros tenemos, cada uno tiene su calidad, y importante que se relacionen, se conectan para, para jugar bien, como hemos hecho. Bueno, ha sido un partido casi perfecto, pero, no te voy a preguntar por lo bien, sino, ¿hay algo que hoy no haya salido bien en el, en el equipo? Sí. Porque lo que ha salido bien, se, se, se ve claramente con el, con el marcador, pero... Sí, hay algo que siempre al entrenador le gusta hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un poco de hacer, un poco, un poco de pausa, y tener un poco más la posición del balón, sin correr siempre, entonces, eso se puede mejorar, lo hemos entrenado en el entrenamiento, pero, eso, tenemos que mejorar un poco, como hemos hablado en el momento, un poco de, de desorden, de caos, tenemos que mejorar, de tener un poco más la cabeza fría. Bueno, ahora afrontaremos la segunda jornada con esa victoria a Gran Canaria, la semana que viene. Sí, la semana que viene, hemos cambiado al domingo, porque yo tenía un problema personal, y, entonces, los chicos han entendido un poco el problema, y agradezco mucho a los chicos del club, y que han cambiado el día del partido, y, entonces, jugamos el domingo con Gran Canaria, siempre con la misma idea de presionar, con todos los equipos, nosotros vamos a jugar siempre de la misma manera, con una mentalidad ganadora. Pues, Fabio, felicidades por esa victoria, y a ver si la semana que viene hablamos de la segunda. Muchísimas gracias, domingo.